Saludos comunidad biocéntrica, hoy quiero compartir contigo el hecho de manifestar sueños, crear desde cero un grupo de biodanza, un grupo nuevo de biodanza. Entonces cuando digo cero, realmente estoy indicando ese cero o espacio vacío interno donde todo es, donde todo es eternamente. Y es ese espacio donde está conectado con toda la red cósmica, que es la vida, que es Dios, llámale como tú quieras, pero que es uno en realidad. Y es desde ahí donde vamos a generar las manifestaciones sagradas, que están en concordancia con la ley de la vida, con la evolución de la vida, con la evolución armónica del vivir. Con acciones correctas que generan más vida, que es nuestro caso, crear grupos de biodanza y educación biocéntrica, grupos biocéntricos. Entonces para generar, para estar en ese espacio vacío donde realmente el deseo no surge de la mente, sino que hay una conexión mente, mente, corazón y ser. De que ese es el verdadero deseo, no con afán de lucro, sino el único deseo de servir a la vida sin negociar. Recuerda que con la vida no se negocia. Entonces es desde ese lugar donde vamos a generar espacios que realmente sean biocéntricos. Entonces, yo lo primero que quiero decirte, que me parece que es lo más interesante para iniciar, es que te desprendas de cualquier miedo a que no es el momento adecuado, que no vas a ganar dinero suficiente, que la gente no te va a escuchar, que no es el horario adecuado, que todas esas limitaciones que nos vamos generando, obstáculos, para que no fluya lo que es. Pero para conectar con eso que es, necesitas estar vacía, vaciarte de esas limitaciones y mantenerte en un lugar de gozo, de gozo eternamente renovado. Si tu deseo nace de allí, vas a vivir un proceso realmente hermoso, realmente transformador, que va a iniciarse en ti, en tu interior, y que va a ir manifestándose en la medida que puedas llegar a generar la energía suficiente para que vaya recargándose en tu interior y vaya expandiéndose hacia afuera. Y así, en ese devenir constante que pasa por tu centro, vas a generar espacios biocéntricos, sagrados, conectados con la vida. Es un proceso. Todos los procesos requieren de desprendimiento del ego, de constancia, mucha perseverancia, confianza y fe real de que es eso lo que quieres de verdad y que lo quieres con todo tu corazón. Y tu mente ahí no va a intervenir. Solo va a intervenir para la logística, que es necesaria, por supuesto. O sea, una mente al servicio del corazón, al servicio del alma. Cuando eso se dé así, las cosas van a ser fáciles, se van a ir desarrollando paso a paso, sin más obstáculos que los que tú misma te pongas siempre para superarlos, para aprender, para aprender a no volver a caer en la misma piedra, para aprender a generar y manifestar los sueños, que es un aprendizaje, es un aprendizaje. Entonces, si queremos que sea una realidad, hay que entender que es un proceso y que va a durar lo que tenga que durar. Todo lo necesario para que aprendas, para que aprendamos. Entonces, importante, despréndete del ego, despréndete de tus limitaciones. Cada vez que te aparezcan y que te digan, no es el lugar adecuado, no es todo eso, observa de dónde viene esa información. Intenta conectar con el desde dónde te dices lo que te dices. Porque la voz de la conciencia, que es la voz de la intuición, es el lenguaje del alma, la intuición, es silenciosa. Ella no busca el protagonismo. Sabe perfectamente lo que es. No tiene que convencerte de nada, ni tiene que hacerse prevalecer. No necesitas ser protagonista porque es suficiente con eso. Entonces, aprende a escuchar las voces que te vengan, sean las que sean, tanto las del no como las del sí. Son igualmente peligrosas. En el sentido de que unas nos limitan, en el sentido de decir no puedes, no debes, no eres suficiente, y todas esas cosas. Y en las otras igual ensalzan el ego. Claro, tú puedes, pero desde otro lugar, que no es el del alma. Que es un lugar de decir... La alma no necesita decirte tú puedes, porque ella lo sabe. Que puedes. Claro que sí. Solo es proponérselo. Y estar dispuesta a vivir el proceso. Sea el que sea. Requiera lo que requiera. Porque siempre va a ser a bien. Entonces, aparte de todo un trabajo que hay que hacer en las redes sociales para ser vistas. Porque es así. O sea, las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, las que tú escojas, son así, son para verse. Son para que te vean. Para que te vean. Y a partir de allí, que generes, pues, gente que tenga interés en tu propuesta. Entonces, hay tantas cosas en las redes. Tantas, tantísimas. Y todo va tan deprisa que lo que importa es tu singularidad. No necesitas hacer tanto y tanto y de más allá. Y claro, sí que si tú quieres hacer cursos de marketing y de publicidad para redes y tal y cual, hazlos, claro, por supuesto. Hazlos, si ese es tu deseo. Pero sobre todo no olvides que lo más importante es ser en el mundo. Y ese ser en el mundo tiene que ver el expresarme tal y como yo soy. Y ese tal y como yo soy está implícita la humildad. La humildad de ser. Lo que somos con plena satisfacción que no orgullo. Es otra cosa. Entonces, ese proceso de generar un nuevo grupo biocéntrico, un nuevo espacio biocéntrico desde cero requiere dedicación. Requiere dedicación. Una dedicación no solo de redes, de publicidad, de hablar con uno, de mirar los periódicos de la zona, ver cómo hay para entrar y bueno, de toda esa parte del marketing necesaria, el boca-oreja importantísimo, el hacerte con la zona, el pasearte por los lugares donde tú vas a hacer, a desarrollar tu actividad o pretendes desarrollar tu actividad para impregnarte de la energía del lugar, de los comercios circundantes, del paseo que la gente va a dar para llegar a tus aulas, del ruido, de la calle. eso también es importante y también, aparte del marketing como ya te he dicho y también sobre todo lo importante es que te dejes llevar por tu alma, por tu alma y despréndete de los resultados porque la vida ya lo sabe lo que tú quieres cuando tú has conectado con tu alma y has descifrado exactamente exactamente lo que quieres con el corazón sabiendo que es eso lo que tú estás deseando abrir un nuevo espacio de violanza porque me acabo de titular como facilitadora y quiero empezar quiero hacerlo porque ese es mi deseo esta es mi vocación sigue eso sigue ese ese impulso divino impulso sagrado y deja que las cosas se vayan manifestando poco a poco no 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 te pongas impedimentos en el sentido de que las cosas sean cuadradas deja que las cosas sean redondas y acuérdate que nosotras somos facilitadoras facilitamos espacios biocéntricos pero lo lo primordial lo más importante es que ese espacio biocéntrico esté en ti dentro de ti porque es desde dentro donde creamos las realidades entonces si las cosas afuera no están funcionando hay un mensaje ahí para ti para que descubras desde donde haces desde donde intentas hacer o desde donde estás haciéndolo porque a veces no somos conscientes y nos ponemos en piloto automático y nos encontramos que estamos repitiendo los mismos patrones antropocéntricos que se han automatizado en nuestra manera de hacer entonces estamos en el paradigma biocéntrico estamos en el inicio necesitamos ir recordando que es vivir en el paradigma biocéntrico donde la vida está en el centro de todo de todo lo que hago de todo lo que pienso de todo lo que siento y lo que pretendo sentir entonces genera ese espacio desde ese lugar despreocúpate de los resultados y deja que la vida se vaya manifestando ejercítate en la confianza y ponte al servicio de la vida al servicio de lo que ella desee porque ella sabe si podemos decir así muchísimo más más que tú que nadie que yo que nuestra persona lo sabe todo entonces cualquier cosa que nosotros nosotras queramos dirigir con el ego a no ser a no ser que sean cosas logísticas como pues crear una 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 publicidad un vídeo un cartel y a partir de ahí te pones en disposición para ver qué es lo que quiero transmitir desde dónde quiero transmitirlo y desde allí dejo que dejo que que fluya la creatividad la mía la singular mi manera de mostrarme al mundo ahí cuando salgas al mundo y las redes empiecen a a a lanzarse con tus mensajes la gente que se sienta sintonizada con tu manera de expresar con tu manera de hacer la publicidad con los colores que tú usas con con lo que sea ya no hablo tanto de marca cuidado que no estoy hablando de marca estoy hablando de la singularidad que la singularidad no tiene que ver tanto con la marca porque la marca es algo que está estático que es siempre y si bien puede ser que lo necesites a nivel tipólogo o una cosa así que te identifique eso solo es una pequeñísima parte porque lo que realmente te identifica es tu ser en el mundo ser en el mundo que eso es lo que nosotras ofrecemos en nuestras clases en nuestros talleres en nuestras charlas en nuestros círculos ser en el mundo es 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 un proceso déjame leerte algo que he leído que he leído hoy que me ha inspirado muchísimo muchísimo en esta en este tema que quería comentarte hoy yo hace hace dos años gracias a mi facilitadora de biodanza en Brasil Ismenia Reyes desde aquí Ismenia un beso gracias por tu dedicación y tu tu amor y tu profesionalidad con la biodanza Ismenia Reyes que es una experta es didacta experta en I Ching el arte del I Ching el arte del libro de las mutaciones pues me inicié con ella en el primer curso de biodanza y I Ching aprendí muchísimas cosas el principio de hecho de todo un camino porque el I Ching introducirse en el I Ching es es verdaderamente es como un camino como un camino muy lindo a mí me está acompañando y me está sirviendo mucho para acompañarme en mis en mis decisiones en en mis procesos personales de disolución y de eso quiero hablarte de un mensaje que ha salido hoy en el en el I Ching que tiene que ver con la disolución con la disolución del ego y que me ha parecido muy adecuado para el tema de hoy el iniciar un curso de biodanza un espacio biocéntrico desde cero entonces déjame leértelo y lo comentamos un momento dice así en otoño e invierno el agua comienza a congelarse y a convertirse en hielo al llegar los aires suaves de la primavera se disuelve la congelación y lo disperso en bloques de hielo vuelve a reunirse a reunirse donde se fusiona en el agua el lenguaje del I Ching es muy poético y es una cultura oriental así que la poética es distinta a la occidental entonces hay que estar como atenta hay que estar atenta para que sea el alma la que capta la información entonces vuelvo a repetirlo dice en otoño e invierno el agua comienza a congelarse y a convertirse en hielo al llegar los aires suaves de la primavera se disuelve la congelación y lo disperso en bloques de hielo vuelve a reunirse se funde en el agua vuelve lo mismo acontece también con el ánimo del pueblo entonces cuando el I Ching habla del ánimo del pueblo está hablando de la mirada desde las personas desde los seres o sea es una imagen que hay en la naturaleza que habla del ser del humano a causa de la dureza y del egoísmo se congela el corazón y esa rigidez lo separa de todo lo demás el egoísmo y la avidez aíslan a los humanos aquí habla de hombres pero cuando habla de hombres habla de humanos por eso es necesario que una devota emoción se apodere del corazón humano este el corazón ha de soltarse en sagrados estremecimientos de eternidad que lo sacudan con la intuición de la presencia del creador de todos los seres y lo unifiquen gracias al poder de los sentimientos de comunidad durante la sagrada celebración de la adoración de lo divino vamos a repetirlo porque es un texto intenso de mucha profundidad dice tenemos ya que a causa de la dureza y del egoísmo se congela el corazón y esa rigidez lo separa de todo lo demás eso es lo que nos ocurre a las personas que a causa del egoísmo que que la vida de alguna manera como que a veces te impulsa como que a hacer actos egoicos que ni siquiera sabes que son egoicos a veces pero que te llevan a ser egoísta en toda su amplitud cuando hablamos de egoísmo nada de egoísmo o sea se congela el corazón y eso no hace falta que lo expliquemos mucho porque todas las personas hemos tenido hay veces que también tenemos seguimos teniendo se nos congela el corazón por la historia de vida dice el egoísmo y la avidez aíslan a los hombres la avidez de más de hacer más para tener más para ser alguien para ser amada soy ávida de amor ¿te acuerdas? de un vídeo anterior que hablábamos de amor versus codicia pues eso avidez por eso es necesario que una devota emoción se apodere del corazón humano devota emoción ¿qué estamos diciendo? ¿qué nos dice el yin con la devota emoción? ¿qué es para ti devota emoción? como un estado de conciencia simple vacío presente atemporal y esta devota emoción se apodera del corazón humano y es cuando no hay limitaciones cuando todas las limitaciones se disuelven y te encuentras dice este corazón humano ha de soltarse en sagrados estremecimientos de eternidad que los acudan con la intuición de la presencia del creador de todos los seres sagrados estremecimientos de eternidad no soy yo Teresa la que hago las cosas soy yo alma al servicio de la vida actuando sí claro actuando pero desde el alma entonces en esos estremecimientos de eternidad no tiempo no control la vida la vida es la que dirige siento la presencia de la divinidad pero cuando aquí habla del creador de todos los seres de la divinidad de Dios Dios Padre Madre pero no fuera no de la divinidad que me habita la que yo soy y me conecta con mi ser unificado mi ser sagrado y lo unifican gracias al poder de los sentimientos de comunidad durante la sagrada celebración de la adoración de lo divino entonces aquí quiero comentarte que cuando habla Li Ching habla de los sentimientos de comunidad durante la sagrada celebración de la adoración de lo divino quiero decirte que adorar a lo divino en comunidad porque hay la parte individual particular íntima que es una adoración en silencio en el templo de tu espacio sagrado y cuando se hace la celebración de los rituales de celebración entonces se hace en comunidad y esa comunidad tiene que ver en la cultura china y en todas las culturas de la tribu humana tiene que ver con la música tiene que ver con el círculo de la comunidad humana en círculo y con celebrar la vida desde ese aspecto profundamente sagrado entonces esto para mí ha sido un texto muy revelador y quiero hacer hincapié también permíteme que haga hincapié cuando dice la sagrada celebración de la adoración de lo divino a veces estas palabras como tienen una carga muy pesada gracias a a a la historia humana que se ha han habido guerras en nombre de Dios pero claro de que Dios matanzas aberraciones en nombre de Dios entonces estas palabras sagrado consagración adoración devoción esas palabras a veces como que inquietan inquietan porque desconcierta el significado hay un significado profundo que tiene una carga una carga tremenda entonces vamos a a ir un poco a la etimología de las palabras porque eso nos ayuda muchísimo entonces déjame que te cuente cuando dice adoración cuando en el ching dice la adoración de lo divino la sagrada celebración de la adoración de lo divino en comunidad adoración es la acción de expresar culto o respeto a Dios o homenajear homenajear rendir respeto a algo o a alguien a lo divino cuando es adoración es a lo divino y vuelvo a recordarte que lo divino está dentro y se manifiesta afuera desde dentro entonces es adorar la vida que soy ese templo sagrado que soy y también está no sólo es un acto de celebrar o sea crear el espacio para que las personas se reúnan y conecten con esa sensación interna íntima de unidad de comunidad de fusionarse entre comillas con la vida sino que es también no sólo es una acción una acción de adorar de homenajear a la vida sino es un estado de conciencia dice estado de conciencia que implica plena confianza plena entrega a lo divino que eres que soy que somos entonces iniciar un 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 grupo de biodanza nuevo desde cero un espacio un taller biocéntrico iniciar algo lo que sea que esté conectado con la vida con la sacralidad de la vida pasa por este proceso por este proceso de autoindagación de mirarse dentro de preguntarnos desde dónde estoy haciendo las cosas y revisar constantemente para que lo que vayamos generando fuera sea realmente una una revelación de lo interior que no es ni mío ni es tuyo es de la vida que sea un reflejo real de lo que todas y todas queremos que es un mundo mejor mucho mejor muchísimo mejor entonces cuídate en tu interior cuida ese sueño en tu interior como una semilla en tierra fértil de tu cuido hacia ti hacia la vida que eres y deja que esa semilla vaya germinando suelta todas las expectativas y deja que se vaya manifestándote porque la vida es muy generosa muy generosa y siempre es sorprendente muchísimo mejor de lo que nos llegamos a pensar a imaginar a proyectar deja que te sorprenda y si las cosas no se manifiestan como tú estás deseando sigue revisando porque eso quiere decir que no has llegado aún al final a la manifestación síguelo intentando tantas veces como haga falta no desistas porque no estamos hablando de un negocio estamos hablando de la vida y vale la pena bien espero que que te inspire que te haya inspirado me encanta que dejes tus comentarios que me escribas por privado si quieres que compartas conmigo tus inquietudes tus alegrías tu manera de hacer porque eso nos une nos une nos hermana nos hermana bien gracias de todo corazón y sigamos esparciendo semillas de amor y acción transformadora en buena tierra para que el buen vivir sea una realidad así sea así es gracias amor y servicio abrazos gracias Gracias.